Bueno, y si bien ya hemos pasado por la experiencia del confinamiento, surgen, eso sí, varias dudas respecto de las restricciones y, consecuentemente, también la documentación que hay que portar para cumplir con la ley, Mónica. Claro, entre que se nos olvidó y también que han cambiado las cosas en algunos puntos. Por eso, estamos a esta hora junto a la teniente Nicole Barrera, que nos va a explicar un poco del nuevo procedimiento, cómo transitar, qué permisos pedir, qué documentos tener. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. La primera que quiero preguntarle yo es que, para todos los trabajadores que tienen estos permisos colectivos, son trabajadores esenciales y se mueven de un lugar a otro, ahora, además de tener el permiso que te da el permiso colectivo, tienen que andar con el contrato, ¿o no? ¿Cómo es? Exactamente. Lo que pasa es que se rigurizó aún más la entrega de los permisos únicos colectivos. El ideal es que el trabajador entregue una carta de afiliación, o en este caso, similar al contrato de trabajo, o bien portar el contrato de trabajo, para que el trabajador, en este caso, pueda concurrir desde su casa hacia su trabajo y desempeñar sus funciones de carácter esencial. Es decir, ustedes como que piden no solamente el permiso que da la comisaría virtual, sino que algo que compruebe que ese trabajador realmente trabaja para esa empresa. Exactamente. Y eso genera establecer también la responsabilidad de que el empleador tiene con su trabajador de generar el vínculo necesario y, en este caso, establecer también la oportunidad de que el trabajador pueda concurrir de un lugar a otro sin tener algún proceso de fiscalización y que éste sea engorroso. Ahora, vemos, aprovechando de ver imágenes de lo que ha sido la fiscalización en estas últimas horas, vimos también fiscalizaciones, obviamente, en el transporte público. Y se daban hechos de que un trabajador partía desde una comuna en donde no está en cuarentena, pero tiene que cruzar quizá una comuna que está en cuarentena y justo le hacen la fiscalización allí y su lugar de destino no es con cuarentena. ¿Qué pasa? ¿Cómo demuestra cuando se fiscaliza allí si puede tener algún tipo de problema? Bueno, en esos casos, cuando se realiza la fiscalización en el transporte público, las personas tienen que exhibir cualquier tipo de documento que acredite que él reside en una comuna que no se encuentra en cuarentena y que el servicio en el cual se encuentra, en este caso, el servicio de locomoción colectiva, que es lo más fiscalizado, va solamente en tránsito hacia su lugar de residencia, por ejemplo, acá en la comuna de Santiago. Ya. De todas maneras, los permisos que le dan a esos trabajadores son solo para trabajadores esenciales. ¿Cuáles son esas tareas esenciales? ¿Qué puede, digamos, funcionar o no funcionar en cuarentena? Claro, en el tema de las labores esenciales tenemos lógicamente lo que es la prensa, en este caso. Tenemos los servicios, por ejemplo, servicios básicos, como por ejemplo el pago de muchos servicios básicos o bien de pensiones, que esos serían considerados o todo rubro esencial en el cual permita a las personas desarrollar aquellas actividades mínimas o que prestan algún servicio mínimo, a ejemplo la salud, en este caso la educación, o bien otros, por ejemplo, como los que mencionábamos recién, como transporte o, en este caso, la prensa. Esos serían los rubros esenciales para, en este caso, para el paso a paso. Teniente, ¿y qué pasa con el ámbito de la educación, con los estudiantes, por ejemplo, que residen en comunas que están en cuarentena con las clases presenciales, por ejemplo? En aquellos casos que los estudiantes se encuentran en comunas, recién en comunas que están en cuarentena, pero su establecimiento educacional, su establecimiento de educación superior, se encuentra en una fase de transición, no deben asistir a clases. Debe el estamento educacional, indistintamente el ámbito que sea, debe proporcionarle la educación a distancia. En este caso, como se conoce comúnmente ya, el teletrabajo con los estudiantes. Ahí el alumno sigue y continúa con su proceso educacional y no mantiene ningún problema. Eso es muy interesante porque, o sea, independiente de donde estudie este estudiante, este alumno, si él está en cuarentena, se tiene que quedar en la casa. O sea, no puede ir a estudiar a una universidad, a una comuna, no en cuarentena. Exactamente. Lo que se evita con ello es mantener a la mayor cantidad de la población dentro de sus hogares con la finalidad de evitar los contagios y que estos números tan alarmantes que ustedes mostraron hace un momento atrás sigan subiendo. ¿Qué pasa también en situaciones en la de hoy que están justamente en políticas públicas para avanzar en la etapa de mitigación de la pandemia, que es la vacunación? ¿Tiene algún tipo de restricción de desplazamiento si esto está ocurriendo justamente en una comuna donde hay cuarentena? Bueno, en el caso de las personas que les corresponda, la vacunación dentro de esta semana que comienza o desde ya de mañana cuando comiencen los cambios de fase, tenemos que recordar de que hay un programa establecido por el Ministerio de Salud. Este programa mantiene ciertas edades establecidas. Si la persona al momento de ser fiscalizada tiene, es controlada, debe presentar su cédula de identidad en la cual se va a verificar la edad de la persona. Con esto la persona va a manifestar de que concurre el centro de vacunación y puede proceder a su vacunación sin ningún problema. Ahora, en el caso de la segunda dosis, ya mantenemos como comprobante el carnet de vacunación. Con eso, acompañado de su cédula de identidad, puede concurrir al centro de su segunda dosis. O sea, no hay que pedir ningún permiso especial, así que eso es bien importante. ¿Cuántos permisos se tienen a la semana en cuarentena? Bueno, en las comunas de cuarentena mantenemos dos permisos a la semana. Eso quiere decir del día lunes al día domingo. Estos permisos son para realizar distintos tipos de desplazamiento, ya sea de carácter general, como por ejemplo, si tenemos una hora al médico, si queremos pasear quizá a nuestra mascota o tenemos que realizar alguna diligencia, podemos realizarlo por intermedio del permiso de desplazamiento general. Este es como el más importante y el que abarca más servicios. Tenemos que recordar que este permiso sí tiene una duración de solamente dos horas. Y ese permiso es único para todas esas actividades, ¿no es cierto? Porque antes habían como distintos permisos. Ahora es un solo permiso, dos horas para hacer diversas actividades, pero cualquiera, digamos, de ellas. Exactamente. Los permisos fueron agrupados en este permiso único de desplazamiento general, el cual permite que la persona que lo solicita tenga la posibilidad de poder realizar todas sus acciones sin tener que solicitar otro permiso. Solamente dentro del rango de dos horas. O sea que si uno tiene una mascota, un perrito y vive en edificio, ¿lo puede sacar solo dos veces a la semana? Sí, claro. Si la persona utiliza este permiso para esa función, sí. Tiene la posibilidad de sacarlo dos veces a la semana por dos horas. Hay que acomodarse a la circunstancia. Lo último y muy breve, teniente. En la primera vez que estuvimos en confinamiento, incluso hubo denuncias de trabajadoras de casas particulares porque le decían que sus empleadores, le decían que su trabajo era esencial y le exigían ir a trabajar. ¿Qué pasa con eso? Bueno, en el caso principal de esa situación, no es considerado un trabajo esencial. Lo que tenemos que recordar es que las personas, o en este caso el trabajador, tanto como el empleador, debe dar las facilidades para que su trabajador se pueda retirar a su casa y cumpla con el proceso de cuarentena. Ahora bien, el tema de los niños, niñas y adolescentes que se mantienen en el hogar por virtud de la cuarentena es el padre o la madre que debe solicitar a su empleador la situación de teletrabajo para poder cuidar, en este caso a sus propios hijos, para poder así cumplir con los procesos de cuarentena. Muy bien, muchas gracias, teniente, por habernos acompañado y habernos dado todos estos detalles esta noche. Que estén muy bien. Igualmente, hasta luego. Gracias, buenas noches.